Muy buenos días amigos pescadores, estamos en otra jornadita de pesca otro videito por lo tanto para el canal de Pablo Fishing Game estamos yendo para el parque de los niños, estamos en este momento de Villa de Lina estamos tomando el 3.33, de acá vamos Olivos, de Olivos tomamos el tren y de ahí ya a caminar tenemos un colega allá que nos está guardando el lugar el amigo de Sueño Dorado Pesca así que bueno, ya me estuvo mostrando, salió una carpa de Godzilla sacaron un bagre amarillo gigante así que bueno, parece ser que la pesca está buena por lo menos ahora a la mañana él llegó bien tempranito cuando abría el parque nosotros vamos un poquito más tarde, pero bueno, estamos en camino que es lo importante estoy yendo acá con mi hija, con Mile así que bueno, quédense con nosotros en un ratito vamos a estar mostrando con qué carnamos, cómo está el parque, la estrada así que bueno, no se olviden de suscribirse, dejarnos un like por favor, que eso ayuda un montón y bueno, vamos a ver qué sale hoy bueno, doblete por teñito, ya estamos pescando acá con el amigo de Sueño Dorado Pesca está difícil la pesca, che pero algo sacó hoy temprano miren gente, lindos amarillos para el frito salió una carpa cómo le gusta la lombría a estos pescaditos pero medio que cuando andan estos, no andan los otros parece, ¿no? no, sí, andan, pasa que bueno, hay que engancharlos juntos que el anzuelo pase por la boca de él sí mira el ojo de esto lo tiene para afuera estamos encarnando, tenemos masa, carnada mágica, mojarra, lombrí bueno, de esto un poquito también hay salamín de esto un poco miren lo que es, no se ve nada gente son como las 11 y media de la mañana ya no sé si por ahí debemos estar y estamos tapados en bruma y pejerrey por ahora cero, nada lindo amarillito acá el señor sacó uno más un bigotoncillo y eso que el día está hermoso para pescar está espectacular pero bueno algo habrá en el agua por lo cual el pescador no quiere morfar tenemos una línea para el pejerrey estamos tirando con masa, con lombriz ¿te aburriste, Mille? no, estoy acá estoy un pique viene bastante doblada la caña no creo que sea sola por la... no, creo que son dos vienen dos juntos a la lombrí, a la lombrí a la lombrí me parece que chiquito los son dos a la lombrí, ¿eh? un peje a ver viene dando vuelta viene peje? no, bagre viene dando vuelta eh, tanto que tiró capaz que se soltó el otro sí, porque viene pelado el anzuelo uy, qué mucheré que hicimos no importa, pará ahora lo sacamos a ver, acá agarramos un puto lo sentí que lo agarré se dobla bastante la caña, ¿eh? a ver si dobla todo el precio duro dos por uno ah, pero está re canchero para... para cosas está por arriba ahora ¿quiere que tenga esa? uh, se atracó la piedra bueno, venía un pescado, gente y un inconveniente técnico ahora con la piedra ahí abajo vamos a ver qué pasa si se afloca bueno, gente magra realmente la pesca hoy en el parque de los niños eh, salió algo solamente a la mañana algunos bagres eh, que sacó acá nuestro amigo del sueño dorado pesca una carpa grande y nada más el pejerrey brilla por su ausencia no, no, no está no sé si será que a los que conocen dicen que es porque el agua está muy sucia tal vez está viniendo mucho residuo cloacal y hace que los peces se vayan pero bueno, no hay nada pero absolutamente nada, ¿eh? así que bueno este es el panorama por ahora debe ser aproximadamente las 3 y media de la tarde nosotros a las 5 ya nos vamos así que bueno así está por ahora la cuestión acá en la pesca en esta parte del río de la plata volvió el pejerrey que te la cuesta ah, muy bien ah, el primero era un pejerrey? lo tiró con mandale estaba enganchado bueno, sabíamos que no se iba a ir estaba enganchado no, le dije justo que me dio la boya le dije cañazo claro, para estar atento bien, bien, bien está hablando de ahí saltejo la boya que se movió ¿podés? está bien, buenísimo muy bueno 3 y media de la zona mierda 10 metros después de la moto lo terminaba más lo terminaba más 3 y medio 6 y no sabe su mano bueno, un pejerrey salió después de no sé cuántas horas algo salgó ya sacamos unos miles un chiquilín hay que hacerle triple photoshop como el que usa guandanara para que padezca más grande como el que te hicieron a vos si, tal cual los amarillos que están saliendo son todos grandes los amarillos que están saliendo son todos pescados grandes ah, mirá bueno gente, estamos regresando a casa después de la jornada de pesca realmente de regular a pobre la pesca en el parque de los niños soy domingo la verdad que la gente que es más experimentada del lugar no saben bien por qué se dio una pesca tan pobre y miserable hoy realmente solamente las personas que podían tirar de 100 metros 120 metros por ahí que tiraban muy lejos que son lanzadores venían con bagres amarillos grandes enganchados con el precio de cruzar a todo aquel que tiraba más cerca así que bueno así que bueno ese fue el panorama de la pesca de hoy en el parque de los niños llegamos con mucha bruma que duró hasta el mediodía pasado el mediodía que no se veía nada con frío y una vez que se corrió la bruma salió el sol y se puso la verdad que muy linda la tarde para pasear y estar al lado del agua hermoso en cuanto a la pesca de regular a mala pejerrey solamente uno que salió de casualidad un hombre lo pescó vino tragado así que ignoro qué es lo que ha pasado hoy en cuanto a condiciones climáticas para que la pesca esté mala así que bueno les pido que me dejen el like compartan para tener una información fresca aquel que quiere venir a pescar a Vicente López y al parque de los niños así que bueno les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima chicos viene pisteando como un campeón el colectivero eh rapidísimo venimos en el 3.33 de olivos a un hombre déjenme venir al like por el colectivero que viene a velocidad un cuerpo eh como corresponde hoy nos vemos gente chau chau